Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el programa de France 24, donde repasamos en profundidad las noticias de nuestro continente. Vamos a empezar con los títulos. Mi nombre es Martín Bustamante. Ensalada comercial y diplomática. La semana estuvo marcada por el anuncio de Donald Trump con respecto a la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses, bajo la exigencia de que tomen medidas para reducir los flujos migratorios y el ingreso de fentanilo. Días más tarde, la tensión parece disipada, pero ¿cuál es el trasfondo de este altercado? En instantes lo vamos a analizar con las voces de los protagonistas y con la participación de especialistas. Y después de las sanciones a miembros del gobierno de Nicolás Maduro, la respuesta llegó desde la Asamblea Legislativa Venezolana. Mientras continúa la fuerte polémica por el resultado de las últimas elecciones presidenciales, en Caracas se aprobó una normativa para penalizar a quienes promuevan bloqueos económicos contra el país. De hecho, la aplicación de embargos a naciones soberanas es uno de los temas que divide a la mayoría de los países de América Latina de las estrategias implementadas por Europa y Estados Unidos. Murgamate Candombe y la austeridad de centro izquierda de José Pepe Mujica, llamando a Orsi, ex intendente de la ciudad de Canelones y heredero del ex mandatario, será el próximo presidente de la tierra de Artigas, otro país que se suma a la tendencia de los gobiernos de Brasil, México, Colombia y Chile. Fier a su estilo, el magnate lo que hizo fue combinar varios temas relevantes para su país. En este caso me refiero a la migración, al fentanilo y a los aranceles, asuntos complejos que pueden estar interrelacionados, pero que requieren abordajes específicos. Y por eso vamos a detenernos en la problemática comercial, que es la que más le preocupó a México y a Canadá, también a China. Pero, primero, ¿qué es un arancel? Bueno, básicamente es un impuesto a los productos que llegan de otro país. Aumentarlos un 25%, como propone Trump, puede tener como consecuencia un incremento directo en el precio de esos bienes y al mismo tiempo una reducción de la producción y de la inversión en los países de origen. Esto trae aparejado una fuerte caída del empleo. Pero, además, como vamos a ver en este gráfico, México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos. En 2023, Canadá fue el país al que más le vendió a Estados Unidos y México al que más le compró. Y esto que vamos a ver a continuación, tiene que ver con los productos que más se intercambiaron. Bueno, y esto, que es un conjunto de datos que estamos compartiendo, lo que demuestran es que si las amenazas de Donald Trump se hicieran realidad, sería una verdadera catástrofe económica para todos los países involucrados. Cuestión que lleva a la pregunta por las razones que indujeron al mandatario electo a hacer este anuncio. Algunos analistas sostienen que su verdadero objetivo fue dar un golpe en la mesa para establecer sus propias condiciones de negociación con todos sus vecinos. Y otros, en cambio, destacan que luego de las nominaciones, entre ellas la de Scott Besant, como futuro secretario del Tesoro, emergieron algunas dudas sobre las posibilidades efectivas de que Trump aplique esta política anunciada en campaña. Pues Besant es un librecambista, confeso, abiertamente contrario al proteccionismo que promueve el futuro jefe de la Casa Blanca. Y este último, justamente como respuesta a esa incertidumbre, habría hecho las declaraciones totalmente disruptivas que estamos comentando en este momento. Pero veamos cómo se movieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Todo parecía encaminarse rumbo a un nuevo entendimiento entre ambos mandatarios hasta que llegó la versión de Donald Trump sobre esta reunión. Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accedido a detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando de hecho nuestras fronteras sur. También hablamos de lo que se puede hacer para detener la entrada masiva de drogas en los Estados Unidos y también el consumo estadounidense de estas drogas. Fue una conversación muy productiva. A esta afirmación sobre el cierre de las fronteras, lógicamente le siguió la aclaración de la mandataria mexicana. Cada quien tiene su manera de comunicar. Pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza, de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Para profundizar sobre el análisis de esta secuencia, conversamos con Georgina de la Fuente, analista de la consultora Estrategia Electoral. Ciertamente la presidenta Sheinbaum quiso destacar estas acciones que ya se realizan por parte del gobierno mexicano y que han sido habituales en los últimos años, también para mostrar un sentido de cooperación. Por parte de México, pero sin duda lo que falta por parte de México y por parte de Claudia Sheinbaum es un fortalecimiento de los equipos diplomáticos. El embajador mexicano ante Washington ha mantenido un perfil muy bajo y aún no ha sido el que aún permanece de la administración anterior. Y Claudia Sheinbaum no ha designado un nuevo embajador ante Washington. Entonces, esas acciones diplomáticas todavía faltan y me parece que tienen un carácter de urgencia a estas alturas. Bueno, más allá de las versiones encontradas respecto a la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la mandataria mexicana intensificó la dispersión de las caravanas migrantes, lo cual no es exactamente un cierre de fronteras, pero de alguna manera responde a las demandas del presidente electo con respecto a tomar medidas para frenar los flujos migratorios. Vamos a Venezuela porque cuatro meses después de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 180 funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano. Caracas respondió con la condecoración de algunos de los acusados y también con la aprobación de una ley contra quienes promuevan las sanciones. Se declara sancionada la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Con referencias históricas a la figura de Simón Bolívar, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó por unanimidad la ley que establece sanciones penales e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para ejercer cargos públicos a los venezolanos que sean considerados de promover bloqueos o embargos económicos contra el Estado. La novísima ley, aprobada en segunda discusión por unanimidad, consagra el resguardo de la soberanía, la independencia, la autodeterminación e integridad territorial de la nación y garantiza los derechos humanos de la población ante las amenazas de personas en complicidad con gobiernos extranjeros. Esta ley agudiza el rechazo en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, especialmente por párrafos como Igualmente se establecen sanciones penales y revocatoria de medios electrónicos a quienes divulguen mensajes que instiguen medidas coercitivas unilaterales que afecten al pueblo y sus instituciones. La ley contra el bloqueo económico es una contundente respuesta a las recientes sanciones del Departamento de Estado y de Tesoro de Estados Unidos a 180 personas cercanas al gobierno venezolano. Estados Unidos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de socavar el proceso electoral en Venezuela y reprimir al pueblo venezolano. Recientemente, el gobierno estadounidense consideró que el opositor Edmundo González triunfó en las elecciones presidenciales. Sin embargo, los principales gobiernos latinoamericanos se oponen a que Washington imponga sanciones económicas independientemente de aceptar el triunfo de González o de Maduro. Es el caso del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en abril de 2023 lideró una cumbre nombrada Más Democracia, Cero Sanciones, para pedir una salida negociada a la tensión política en Venezuela que no profundice la crisis económica por la que muchos venezolanos han abandonado su país. Vamos a repasar la victoria de Yamandú Orsi en las elecciones presidenciales de la República Oriental del Uruguay que, de alguna manera, marca el regreso de la centroizquierda tras más de cuatro años en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y detrás de esta victoria de Orsi está el líder natural del Frente Amplio y expresidente de la República. Me estoy refiriendo a José Pepe Mujica. En su modesta y tradicional casa a las afueras de la capital uruguaya, Montevideo, el expresidente José Pepe Mujica concedió una entrevista a AFP. A sus 89 años y enfermo de cáncer, calificó la victoria en las elecciones presidenciales de su formación política como un premio de despedida. Yamandú Orsi del Frente Amplio hizo posible el regreso de la izquierda al poder tras más de cuatro años y en un país profundamente polarizado a pesar de la estabilidad política y económica por la que es reconocido en la región. Durante la campaña presidencial de este año, Pepe Mujica estuvo muy presente, apadrinó a Yamandú Orsi una responsabilidad para el ahora presidente electo que implica un legado de programas sociales y justicia social en un contexto de creciente pobreza y delincuencia. Ahora, con la satisfacción del regreso de una izquierda apodada, moderna y renovada, Pepe Mujica pretende que Uruguay no caiga en liderazgos personalistas. Es un gran problema es creerse insustituible en el mundo sigue dando vueltas iguales, no pasa nada. Mujica también opinó sobre política internacional. Un capítulo especial, La vecina argentina, aplicó la misma regla sobre los personalismos para criticar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al actual mandatario Javier Milei, a quien calificó como una nueva lección de la historia. El único animal que tropieza varias veces con la misma obstáculo es el hombre. Porque la República de Weimar sucumbió y la gente votó a Hitler por un proceso de hiperinflación. Y Alemania era el país más culto, más cultivado, deudó, y el pueblo alemán desesperado hizo una barbaridad. A pesar de las diferencias políticas, desde las filas del Frente Amplio aspiran a mantener buenas relaciones con Argentina, uno de los mayores socios comerciales de Uruguay y el país con el que comparte profundos lazos culturales. ¡Gracias!